Hay luto en Huacarí, el capitán del cuerpo de bomberos de este municipio perdió la vida junto a su sobrina en un fatal accidente de tránsito. El lamentable hecho se presentó en la tarde de este jueves, 19 de agosto del 2021, sobre la variante que atraviesa este municipio a pocos metros del estadio. Según las primeras versiones, el capitán Víctor Orlando Hurtado y su sobrina Sandra Paola Hurtado Ortiz se movilizaban en una motocicleta y por causas que son investigadas, fueron impactados violentamente por una camioneta Toyota con placas de Bogotá. Tío y sobrina fallecieron en el lugar de los hechos. Las unidades de la policía de carreteras adelantan todas las investigaciones para determinar los responsables en este percance vial. El capitán Hurtado era el comandante del cuerpo de bomberos de Huacarí y desde hace 26 años estaba vinculado a esta institución.